Michoacán produce el 21.5% de la producción de nochebuena del país, siendo el municipio de Zitácuaro el que más flor de esta variedad aporte en la entidad, así lo informó Antonio Guzmán Castañeda, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa en Michoacán. Al respecto, el delegado federal informó que Michoacán es el segundo productor de la flor de nochebuena en el país, solo por debajo del estado de Morelos, que lidera con el 34.5% de la producción. Guzmán Castañeda dio a conocer que en el presente año se prevé comercializar en un conjunto con Morelos, Puebla y el Distrito Federal alrededor de 20.5 millones de plantas con un valor en el mercado de 720 millones de pesos. Destacó que la flor de nochebuena se cultiva en su gran mayoría en inverdaderos o a través de la agricultura protegida. Esta actividad genera empleos directos así como empleos indirectos en la zona donde se cultiva la planta. Antonio Guzmán destacó que se tiene planeado la exportación de más de 140 toneladas de bulto y esquejas de varios países, destacando que de manera importante Estados Unidos, España, Japón y Holanda, entre otros países. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en superficie cultivada con alrededor de 300 hectáreas de planta de nochebuena en maceta. Luego de Morelos y Michoacán, le sigue el Distrito Federal, quien produce alrededor de 16.9%, Puebla con el 11.3% y Jalisco, México y Oaxaca aportan el 15.7%. México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en superficie cultivada con alrededor de 300 hectáreas de planta de nochebuena en maceta. En México, la floricultura es una actividad intensiva y por cada hectárea requiere de 7 a 10 trabajadores, refieren cifras de este sector productivo. Para Noticieros, nuestra visión informó Sergio Can. ¡Gracias! ¡Gracias!